¿Qué es la temporada de verano récord? Así que la verdad que es una satisfacción enorme. La verdad que eso no lo tenemos todavía porque lo hacemos cuando tenemos la ocupación ya concreta, así que eso lo vamos a saber después del fin de semana. Hasta ahora sí, más del 50% de todos los turistas que estuvieron por Esquel y los que pudimos relevar desde la Secretaría, más de la mitad fueron de la Provincia de Buenos Aires. Así que estimo que también va a ser un poquitito esa tendencia, a lo mejor con un poco menos de cantidad de gente de Buenos Aires porque es solamente un fin de semana y entiendo que vamos a tener más gente de la costa chubutense. Bueno, hoy nosotros estamos con una promoción de destino en realidad porque nuestra oferta en cuanto a los servicios es durante todo el año la misma. lo que hacemos sí es diferenciar por ahí las distintas épocas y salimos con una fuerte difusión que emparenta Esquel con los cuatro elementos básicos de nuestra naturaleza. Esa es la campaña que estamos haciendo y como te digo, a eso lo que hacemos a la oferta durante todo el año, lo que agregamos hoy es el producto chocolate que es un producto obviamente emblema para lo que es Semana Santa. Sí, sí, con charlerías locales. Bien, la verdad que con muchas consultas, tuvimos una reunión el otro día con Nicolás Herrera, con el gerente, para tratar algunos temas puntuales, bueno, algunos temas que están obviamente hoy en todos los medios como fue el tema de estas denuncias por contaminación y demás, que entiendo que ya estos días estarán los resultados. Según lo que nos contaba Nicolás, ellos esos tanques no los están usando, o sea que es algo que viene de cuando estaba Corfo administrando la olla, así que para nosotros es una tranquilidad porque es algo preocupante, así que esperemos esos resultados que estén lo antes posible como para poder dar tranquilidad a todos los turistas que están consultando.